El popular Herminio Juárez quien se hizo famoso por su frase muy conocida Ayó al parecer fue deportado y se encuentra ya en el país Así lo dio a conocer él en sus redes sociales Estoy aquí en Honduras viejo, Honduras güey, Honduras güey Llegué anoche güey, anoche llegué Ya voy a subir primer video en la Milpa Ya estoy en Honduras güey, ya estoy en Honduras güey, llegué anoche güey Estoy en San Pedro ¿Por qué te viniste? Porque me dieron ganas de venirme Estoy en Honduras mi amor, estoy en Honduras ¿Qué dice? ¿Por qué ese te viniste ese? Me vine porque quise venirme Aquí en Honduras voy a hacer Milpa para ayudar a mi papá, a mi gente Aquí en Honduras voy a hacer Milpa, ya estoy aquí En Honduras está, ya estoy aquí en Honduras Sí, para todos los que querían que estuviera aquí en Honduras Pues aquí estoy ya, sí, aquí estoy en Honduras Es mentira, es aquí estoy en Honduras, aquí estoy en Honduras Aquí en Honduras voy a la iglesia Aquí en Honduras voy a la iglesia ¿Para qué te viniste? Dice, porque quería venirme Bienvenidos todos, bienvenidos todos los que querían que estuviera aquí en Honduras Pues que se alejan porque ya estoy aquí Que se pongan bien alegrísimos para que estoy ya Ay, la novia que tenía en San Luis ya la voy a ir a ver mañana Mañana la voy a ir a ver mañana Mañana la voy a ir a ver mañana Dice mi casa, dice todo, ya me viene un todo Voy a hacer Milpa, voy a hacer Milpa Vamos, bendiciones a su novia, gracias, gracias Saludos Tengo novia Ya tengo novia Ya tengo novia Salud y salud Me vine porque tenía novia aquí en Honduras